Cuando yo llegué aquí hace cuatro meses, yo estaba en una consulta y llamé y iba para la escuelita. Entonces el profesor Marlon llegó y me llamó Miriam y me dijo, ¿qué crees? Y escribió aquí. Yo llego, la profesora me va a estar arriba y después empezamos a tocar. Que si el Gabán, Venezuela, seguimos clases con otros amigos. A mí me gusta estar en una orquesta y me gustaría seguir con el cuatro, porque a mí me gusta la música. Voy a tocar con el profesor Antonino Ungabón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.